Hay delanteros buenos y hay delanteros bestiales. Hoy vamos a estar hablando de uno de esos delanteros que jugué en la Q-Champions pasada, no esta que pasó sino la otra, metió gol en todos los 20 partidos por lo menos metió un gol. Increíble carta y si ustedes estuvieron en Twitch acompañándome sabrán de quién estoy hablando. U7by.com es el mejor lugar para comprar monedas en FIFA 23. Y si introduces el código GORI te dan hasta un 5% de descuento. Y que si estás pobre ya sabes qué hacer, link en la descripción. Parceros, hoy vamos a estar hablando de Don Di Natale, el rey, se le dice aquí en el canal Di Natale. Aceleración 92, sprint speed 88, créanme que se siente mucho más rápido que eso. Yo lo usé con cazador para subirle la velocidad y a lo bien que se siente muchísimo más rápido que 88. Es increíble esta carta. Aparte, es un killer, no fallan los goles, no falla para nada. 99 queda de remates cuando uno le pone cazador, 97 de posicionamiento. Es una bestia total, 4 de skills, 4 de pierna mala, te cuesta en este momento 360 mil monedas. Y él más o menos mantiene eso, entre 375 y 350. Si tienen las monedas y este man cabe en su equipo y ustedes dicen, nadie me mete goles. Di Natale les va a solucionar el problema. Entremos a ver clips de la FUT Champions, antepasada, para que vean exactamente cómo nos fue con él. Todos queremos ver la reacción del gol y apenas me empieza Di Natale a comérselo gol. Para el último team, segundo partido, Ter Stegen, Maldini, Capdevil, Avaí, Turek, Gullit. Bueno, este equipo no está tan duro como el pasado. Esperemos el rival tampoco esté tan duro como el pasado. El rival pasado estaba difícil. ¡Qué buen pase! Ah, no, este es Di Natale. Odegar, te veo. Sí, ¿quién llega? ¡Popá, de una, ahorita! ¡Yaisinho! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, Ave María! ¡No, pero ¿quién? Bien. Odegar. ¡Popá, te veo, sí! ¡De una! ¡Te veo ahí! ¡Di Natale! ¡No, no, 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 no! ¡Te veo, sí! ¡Vamos! ¡Es un guerrero, Di Natale! ¡Ey, Di Natale es un guerrero, me duele! Esto, lo que va a hacer Di Natale aquí es lo que nunca hacen mis delanteros. Miren, eso de que disparo, hay un autoblock y recupero el balón de una. ¿Sí ven? Eso es puro gol de suerte y mis delanteros nunca la tienen. Es primera vez en este FIFA que tengo un delantero que hace eso. Miren. ¿Cómo le entran a uno de fácil, no? ¿Cómo le entran a uno de fácil y le quitan el balón, weón? ¡Vámonos! ¡Vámonos, Kyle! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Kyle! ¡Ay! Iba a ser el triplete con Di Natale, weón. Quinto partido, creo. Triplete. ¡Ay, serre! Costa Rica, parce. Lo que es Costa Rica, Ecuador y Perú, no me gusta jugar contra ellos, weón. Me da muy lento. Me da muy, muy exageradamente lento. ¡Uy, qué bien ese Haaland! Buenísimo, la cagué yo. No, parce, perdí, weón. ¡Di Natale! ¡Ya hay ceño de nuevo! ¡Di Natale! ¡Vamos! ¡No! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Odegar, te veo! ¡Di Natale! ¡Ya hay ceño! ¡Es tuyo! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Opa, muy bien! ¡Sí! ¡Sí, Odegar! ¡Vamos! ¡Te veo de una! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Sacalo, perro! ¡Vamos! ¡Vámonos, Di Natale! ¡Vámonos! ¡Con toda, papi! Sin miedo al éxito Bueno, partido número 7 Y vamos contra los turcos El equipo es Casillas Maldín y Maldín Nesta Uff, tiene buen equipo, weón ¡Olegar! ¡Vamos! ¡Di María! ¡Vamos! ¡Vamos de acá! ¡Sí! ¡Nyo! ¡Sí! ¡Nyo! ¡Vámonos! Bueno, Sivas FC Es mal de gringo, ¿no? Sí, USA Noir, puros oros Puros oros atrás, ojo Debe ser bueno, weón Y tiene a Mane O más bien Pogba ¡Ay, no hubiera sido un golazo! ¡Todavía no puede ser! ¡Ay, vamos! ¡Olegar! ¡Vamos! He sido un pique blinders Sesh Maldín y Roberto Uff Uff La cagué ahí, ahora sí ¡Muy bien! ¡Nooo! ¡Hasta que no entrara, weón! ¡Nyo! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Bien! ¡Nooo! ¡Otra vez! ¡Dios santo! ¡Nooo! ¡Pleez! ¡Uy! ¡Penal! ¿Por qué? ¡Vamos, Dibu! ¡Papá! ¡Eso estás en el equipo, weón! ¡Ya se fue el tren de Dinatale! ¡Bip! Dinatale es un monstruo, weón Te veo, sí ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Te veo! ¡No! ¡El pase no era allá! ¡Papá Dinatale! ¡Sacala, perro! ¡No, no, 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 no! ¡Nooo! ¡Hay que celebrarle tóxico a la presión! ¡Hay que celebrarle tóxico a la presión, weón! Toma esta monstruo un poco vano ¡Uuuu! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡10 y 0, m*****! ¡Vamos, weón!